La tesora, segundo, Tachoco, no logra hacer nada. Así los árbitros están ahí al tanto, porque así tiene que ser. Escuchamos, este número 10. Y cierta, no consiguió nada, recomete el balón de este lado que es San Miguel. Para San Miguel es el número 11. 11 tiene, lleva la pelota, lo pasa a su compañero número 11. Tiene que entender con su compañero, no, 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 no. Esa es la chisola. Esa es la chisola que la comete Fanta. Entonces, grande, automáticamente tiene dos líderes. Tiene el número 10 y se está el número 10. como es el número 10 segundo tirado igualmente se vaya pensando muy bien los negros se lo paga su compañero no consigue nada se va la pelota hacia afuera se va la pelota hacia afuera nuevamente de manera lateral se hace el pie y saque de balón nuevamente la chisola verde, 11 de verde tira el balón recupera nuevamente y hay de calabito que hay que decir que saque de balón para nuevamente la chisola, hay de calabito recupera el balón nuevamente de verde el tiempo en la pelota recupera tiene el balón tiene el balón la chisola hace un lanzamiento buenísimo en este momento número 10 los negros los negros tiene el balón hasta el número 9 hace un lanzamiento izquierdista ¿verdad? trata de engañar en este contrario el número 9 número 9 9 hace su primer lanzamiento no consigue nada el segundo vamos a ver ahí cayó el balón ahí cayó el balón a favor del equipo de los los negros de caribe estamos haciendo los negros ahí está el exceso de la chisola la miguela chisola hola de caribe estamos interpretando de esta forma con los de tierra los negros estamos viendo así vamos a ver que haga vamos a ver como intercone como se hace como juega ahí tiro ahí está el juego de ahí está el juego de los músicos muy bien se va el balón hacia afuera hay otro balón para que no vayan no vayan a salir de la cancha los elementos que están jugando por favor ahí le recuperan la pelota y se queda tierra seca muy bien se puso listo se puso listo la chisola también el sexto se puso listo el jovenazo muy bien así tiene que ser número 24 24 se pasa a Oscar número 2 número 13 que falta el número 13 de los públicos tiene que invertir ahí está jugando el único otro lanzamiento no consigue nada el número 13 el número 13 el número 13 de muy bien adelante Bueno, este, vamos a ver el conocimiento que después de nosotros hablamos con los míos. Juego de... Juego de... Juego de... Juego de...